Buenas tardes chavales, aquí de nuevo os dejo una partidita, continuamos en train modo duos, esta vez seguimos con nuestro amigo This is the Poe, disfrutad de la partida y que paséis buena tarde. El conector, ayuda, da la vuelta eh, por planta, esta dando la vuelta por el otro lado, vale, yo miro esta parte de aquí, tu mira esa, tu mira a la derecha, y ya esta, no te puedes venir por el otro lado, tengo que sepa, Tú podías coger la P-250 eh, eh, ya jugo siempre con la P-250, tu, es gat, eh, es gat, yo me voy a entrar a sacar con la grapadora, exactamente, Para adelante. Scythe me ha dado a Mossa y el otro al fondo. El otro Scythe eh. Ah, lo has visto. Toma tonto. Toma tonto. Voy a comer una Vigil y para adelante. Me das el Scythe. Eh, guapo. La P250. Si, toma. No tengo nada. Oh, no he comprado chaleco tío. Un tiro. A ver si nos va a dar la vuelta tú. No, no. Espera que bajo por bomberos. Al fondo. Un tiro. Aguanta, aguanta, aguanta. 48 le he dado. A la izquierda, a la izquierda bro. Ahí, ahí, ahí. Ahí? Si. Ahí. Ahí no? Ahí. Muy bien. Muy bien. De nada, eh. Por la info. De nada. Me la hubiera llevado, eh. Sabes que me la hubiera llevado de frente. Estaba al fondo. Estaba al fondo, eh. Osea. Me voy a pajaritos. Vale. A reventarle la cabeza. Tiene que estar por allí, eh. Que esté. Me da igual. Que malo soy. 85 en 3, tío. Coge mi arma. Toma. Ese era anoscope, eh, hombre. Eh. Pistola. Si, si, tío. Ese tío se lo he dado putas mucho, eh. Ah. 39 en 1. Put it up. Put it up. Put it up. Put it up. Quería. A ver si quería hacer ahí. Va, saco, Paco. Vale. Va a entrar a bloque y ya está, tío. Necesitas, toma. No, pero que no te tienes dinero, cabrón. Soy un dios generoso. Ya, claro. Ese será. Va a entrar. Están aquí los dos haciendo el sándwich, eh. Lo detrás de trenes. Te va a ir por la izquierda uno. No tengo el aim, bro. No tengo aim. No tengo la izquierda. No tengo la izquierda. Sí, no tengo la izquierda. No tengo la izquierda. No tengo la izquierda. Ya está. Me he socado la polla ya, hombre. Voy a tirar por aquí, por bombero, ¿vale? Si no, nos dan fecas siempre de bomberos, así que ten cuidado Eh, eh, al fondo, en larga tío Joder, justo cuando iban a meter el puto humo Me quedo yo con pajaritos, no se van a dar Siempre están cerca, ten cuidado Han metido fuego, eh Vale No puedo pasar Fuego y pique Hay uno a la derecha tío, en bomberos Mamá, que hostia me ha pegado tú Jejejeje, la mía si que le ha gustado Ya te veo que le habrá gustado Vienen, eh? Están los dos ¿Les vamos? Madre mía, que mocha me ha pegado Es que tío, reportalo Fíjate, y solo da que mochas tío Yo lo he reportado, pero es que Si no Hostia, vale Tiene 4483 horas Si, si, pero escucha con que peña nos están emparejando tú No sé No, no, no O sea aún así me parece que todo es de matar Es que No sé Es que mira eso O sea Libertad ¿Están? Esprem O sea SIDE, SIDE, lo tienes ya en SIDE No corras, no corras ¿Y ese pre-fight? ¿Has visto ese pre-fight? ¿Has visto ese pre-fight? Sí, 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 sí. Un poquito turbio, ¿no? Es que ni siquiera te estaban mirando, chaval. Ni te has visto. O sea, estaba la pared antes que tú. Sí, 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 sí. Imagínate. Está bueno, es lo que hay. Sí, sí, ahí está. Sí, sí. Sí, es que la he visto ahí, digo, tú, eh, te la voy a tirar. La mía se la he comido, pero con patatitas y todo. Tenía hambre el chaval. Te lo digo yo. Lock and load. ¿Dónde están? Sí, esperad tiempo, eh. No sé si ha entrado el loco. Aquí está, aquí detrás, eh. Este tren, en el verde. Vale. Sabía que está dando la vuelta el rata, tío. Los amigos no podrán, que vengan todo lo que quieran. Vengan todo el rata y ya que quieran. Me los como con patatitas. ¿Han entrado? No. Sí, sí que han entrado, sí. Ahí estás, me has perdido. No he llegado. ¡Deja de hacer ruido, coño! ¡Deja de pelear dónde estás! ¡Vamos! ¡No me lo creo ni yo! Cabrón, en esa situación nunca te le digas dónde estás. Ya, tío. Ya, tío. Voy a mirar una cosa. Ah, otra vez he subido el rango. ¿En serio? Sí. ¿Te han subido? ¿A plata cuatro? Sí. ¡No me lo creo! 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 ¡No me lo creo!